Tristemente ayer en Maicao tuvimos la quema de un camión donde un agente de la policía, o dos agentes de la Policía Nacional, tuvieron graves quemaduras. Uno de ellos tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo y el otro tiene graves afectaciones de la cintura hacia abajo. Uno de ellos ha sido trasladado a Bogotá, el otro ya se encuentra en Barranquilla y adicionalmente dos personas también fueron atacadas con elementos contundentes y presentan heridas. Ya los vemos tal vez en mejores condiciones de salud, pero nos preocupa inmensamente el daño que se le hizo a estos dos integrantes de la Policía Nacional. Estos son unos crímenes que tendrán que ser judicializados y que los responsables paguen conforme a las normas del Código Penal. Fue capturado un menor de una etnia indígena y continúa las investigaciones para dar captura a otras personas que integraron el grupo, que atacó el camión de la policía como una reacción frente a la lucha contra el contrabando. En la zona de Maicado se encuentra en este momento el general Buitrago, director de la Polfa y está tomando todas las medidas para garantizar que el orden y que efectivamente se capturen las personas involucradas. Y tenemos otra noticia. En operaciones realizadas por la Policía Nacional se logró la captura de 24 personas en Cali, Tuluá, Bogotá, Valle de París y Tumaco. Esas personas hacían parte de toda una organización narcotraficante y la verdad pues la mayor captura recae en una persona bajo el alias de Gérald, conocido como el Pablo Escobar Ecuatoriano. Eran unas personas que venían delinquiendo en los negocios de narcotráfico desde hace algún tiempo y gracias a las investigaciones que hicimos logramos su captura, que ya de por sí era bien interesante. Pero hay datos que sorprenden. Se les aprendieron 3.070 millones de pesos en efectivo, es decir, es una cifra inconmensurable, casi que la contada fue de una dificultad inmensa y se les ocuparon 125 bienes por valor de 120 mil millones de pesos. Este es uno de los grandes golpes que se le da a una organización criminal. Y pienso que el general Nieto podría ampliar esta información si considera que hay algo que debemos agregar, general. Gracias, señor ministro. Este señor fue capturado hace unos meses en Cali y era el líder de esa organización delictiva en coordinación con Ecuador, narcotraficantes en Nariño y narcotraficantes en el exterior. Una captura muy importante. De esa se desprende esta segunda fase, que es precisamente la captura de 24 integrantes de esta organización en coordinación estrecha con la Fiscalía General de la Nación. Y se logra quitarle precisamente la gasolina a estos narcotraficantes y es precisamente esta operación que se hace en Cali, en Tuluá, Bogotá, Valledupar, Tumaco y en Melgar. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se ataca toda la cadena criminal de esta organización delictiva. Las personas que le lavan, las personas que le hacen la logística para organizar los envíos de droga en Tumaco, en Nariño, los que coordinan en el Valle del Cauca, los que tienen las caletas para incautar el dinero. Lo que es una operación estructural muy importante que afecta las estructuras de narcotráfico del sur del país. Hace parte de todo ese trabajo que venimos realizando en el marco de estas campañas militares y policiales para atacar las estructuras delictivas en una estrecha vinculación con los organismos internacionales, en este caso concretamente con la DEA y la Fiscalía General de la Nación. Todo lo que tiene que ver con lavado de activos y testaferrato, aquí se ve materializada una acción contundente de las autoridades desde el ámbito internacional con la extradición de este Gerard, que era denominado el Pablo Escobar en Ecuador, una captura muy importante. Y estas 24 que hacen parte de toda la estructura de lavado de activos y de testaferrato que movían toda esa cadena criminal del narcotráfico. Luego esta es una operación sumamente importante en el marco de todo lo que se está haciendo en Colombia contra el crimen organizado. Sí señores, a continuación le vamos a dar la palabra aquí al señor fiscal y pasaríamos a otro tema. Muy buenos días, recogiendo un poco las palabras del señor ministro y el director de la policía, desde la fiscalía cada vez somos más contundentes en el trabajo articulado. Aquí simplemente para destacar y no ser repetitivo, la estrategia que venimos haciendo conjuntamente con la policía y con las demás fuerzas es que al tiempo que hacemos las capturas, inmediatamente les quitamos los bienes. Eso es un esfuerzo que cada vez estamos siendo más coordinados, más contundentes y sobre todo que eso sorprende a los criminales. Ellos no se esperan normalmente que les quitemos, como decían, la gasolina y esta gasolina, como les decíamos, la herramienta efectiva que es extinción de dominio, 120 mil millones de pesos respecto de esta estructura, lo que hace es que efectivamente las atacamos. Estas son empresas criminales y las empresas se quiebran es cuando se les quitan los activos. Las empresas se quiebran cuando no pueden financiar más sus actividades, las empresas se quiebran cuando no pueden pagar más salarios de estas organizaciones y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente para destacar el trabajo articulado entre las dos unidades de fiscalía, lavado de activos, extinción de dominio y por supuesto el invaluable trabajo que hacen nuestras fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 señor ministro. Gracias. 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 Ciudadana. Luego. Esa es el nuevo. La nueva fase. De acuerdo a las orientaciones. Que hemos recibido del señor ministro. Y del gobierno nacional. Bueno. A ustedes. Muchísimas gracias. Y le quiero agradecer al señor fiscal. Por habernos acompañado en el día de hoy. Esta labor sin sin ir de la mano. De la fiscalía. Verdaderamente es una labor que sería sumamente difícil. Yo sí vivo reconociendo los esfuerzos que hace. La fiscalía general de la nación. En la lucha. Contra el crimen organizado. Muchas gracias. Ministro. Otra pregunta. Diga pues. Gracias ministro. La primera pregunta es la siguiente. Pareciera que se movió costumbre. Que a los que no les gustan los policías. Pues los incineran. Los que no. Hay ustedes que. Qué determinación van a tomar. Y cuál la orden para las policías. Que están. Inmensos en las situaciones. Y pueden ser atacados. Buenos. La segunda. La segunda pregunta. Señor ministro. Mi esposa. Hay una denuncia. De los. Campesinos. De Betas. De Oriente. Norte. De Santander. Que dicen. Que la Guardia Nacional. Venezolana. Se remitió a Dios. Y se remitió a Dios. Ustedes. Sí. Al respecto. Comienzo por la segunda. Efectivamente. Hay esa denuncia. La. Fuerza Aérea Colombiana. Tomó todas las. Medidas. Pertinentes. Y en el primer caso. Se pudo establecer. Que los. Los. Helicópteros. Estaban. 600 metros. Adelante. En territorio venezolano. No estaban en territorio colombiano. Estaban en territorio venezolano. Y en el segundo caso. En el del día de ayer. Estaban a 400 metros. En territorio venezolano. Los. Helicópteros. Han estado en Colombia. Lo que pasa. Es que. La frontera. Aunque está claramente. Determinada. Puede haber apreciaciones. Que son incorrectas. Pero. En las dos. Verificaciones. Que se hizo. Con los. Helicópteros. Y con los. Otros sistemas. De detección. Que tenemos. De establecer. Que las operaciones. Ocurrieron. En territorio. Venezolano. Como le digo. 600 metros. De la frontera. Del borde. De la frontera. Pero en Venezuela. Y 400 metros. En el segundo caso. No estaban. En territorio colombiano. Y sí. Verdaderamente. Ya este. Es el tercer caso. Yo estoy. Muy. Muy. Ilusionado. Que pronto. Podramos. Judicializar. A la persona. Que cometió. El atentado. Contra el policía. Frente a las instalaciones. De. RCN. Esa es una investigación. Que va por buen camino. Tiene todavía. Un carácter reservado. Pero lo que les puedo decir. Es que va por buen camino. Y yo pienso. Que muy. Pronto. Si logramos. Un acervo. Probatorio. Lo suficientemente. Sólido. Seríamos. Capaces. De. Judicializar. Esa persona. Y en lo que respecta. A. Las personas. Que. Eh. Atentaron. En. La Guajira. En el municipio. De Maicao. Como le dije. Ya hay una persona. Capturada. Y tenemos información. Para capturar. A otras personas. Que están. En algunas rancherías. En este momento. Nosotros. Tenemos la información. De quiénes son. Ministro. Y cuál es la orden. Al policía. Ahorita también. Se viene un paro nacional. Y ellos. Pues también. Están. Digamos que. Expuestos. A cualquier tipo de ataque. Lo resumo. En dos palabras. Prudencia. Y contundencia. Gracias. Pero va a haber. Alguna reglamentación. O ustedes piensan hacer. Algún proyecto. De reglamentación. En cuanto a la protesta social. No. No es a la protesta social. Hay unas condiciones. De agravación. Punitiva. Sobre servidor público. Cuando este es integrante. De la fuerza pública. Está en la reforma. Y en la prórroga. De la ley 418. Allí está incluido. Ese tema. Está como constancia. Ministro. Ustedes tienen información. En menos de una semana. Capturaron más de 600 personas. En el Santa Fe. Por supuesto. Por extorsión. ¿Qué ha pasado con esas 600 capturas? Las iniciales fueron 144. Pero han continuado. Esas personas están siendo judicializadas. Hacen parte. De ese nuevo grupo. Del que la hace la paga. Y está sumando. A esas capturas. Ministro. Esta banda. Tenía vínculos. Con la asistencia. De la FARC. Lo pregunto. Porque. Pablo. Le traslado. La pregunta. Al. Al. Bueno. Este. Es un narcotraficante. Ecuatoriano. Que. Desde luego. Tenía muchos vínculos. Con. Diferentes organizaciones. De tráfico. En todo Tumaco. Y. 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 Todo ese sector. Ecuatoriano. Y. Puede. Desde todas maneras. Tener algún vínculo. Con alguna. Organización. Delictiva. Y. Dedicada. Al. Narcotráfico. De esa organización. Puede ser. Eso hace parte. De la investigación. Que se lleva. Precisamente. Con la DEA. En los Estados Unidos. Y. También. Eh. Con todo lo que se está haciendo. En Colombia. De esas organizaciones. Que delinquen. Y. Narcotráfico. En. Tumaco. Y. En Nariño. Muchísimas gracias. 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 Gracias.